Concha Piquer 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 El 13 de diciembre de este año se cumplirá el 116 aniversario de su nacimiento. Vayan pues estas imágenes como homenaje a una de las figuras más importantes de la cultura popular de habla hispana, cuyo estilo ha quedado ya como canon en su género. Vayan pues estas imágenes como homenaje a una de las figuras más importantes de la cultura popular de habla hispana, cuyo estilo ha quedado ya como canon en su género. Y si no, no viene a una de las figuras más importantes de la cultura popular de habla hispana, cuyo estilo ha quedado ya como canon en su género. Niño, niña, niñe, 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 niñe. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!